Llegó súper tarde, pero llegó. Al fin tengo en mis manos la Switch Lite edición de Hyrule. Soy Arandana y en este video voy a hacer el unboxing de la Switch Lite de Zelda. Esta Switch Lite dorada hermosa que ha sacado Nintendo por el lanzamiento de Echoes of Wisdom. Eso fue el día 26 de septiembre. Pero bueno, yo fui a la tienda a comprar mi juego físico de Echoes of Wisdom, como tiene que ser. Y fui a buscar esta consola. Lógicamente, amo coleccionar las consolas y me la tenía que comprar día 1. Pero no estaba. No estaba en ninguna tienda de Perú. Me pasé por todas las tiendas. Nadie, absolutamente nadie la tenía. Así que bueno, tuve que aceptar la realidad y esperar a que llegara. Y recién acaba de llegar hoy y recién voy a poder hacer el unboxing. Supongo que más vale tarde que nunca. Por suerte, el juego no se atrasó y lo pude jugar el día del lanzamiento. Hice un directo, así que se los dejo por acá en caso quieran verlo. Ahí están las tres primeras horas de gameplay y también mis primeras impresiones y opiniones. Ahora que ya saben por qué me demoré tanto en traer esto al canal, ya podemos abrirla. Pero primero vamos a ver la caja un poco por fuera, como siempre que me gusta analizar las cosillas. Igual no hay mucho que analizar aquí, pero bueno, pues vamos a ver. Aquí en la parte de adelante tenemos la vista frontal de la consola. Dice Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, lo cual obviamente me hace acordar a la New 3DS Hyrule Edition. También se llama así, tal cual. Y bueno, pues ahora ya me estoy acostumbrando. Así que espero que Nintendo para la Switch 2 también saquen una Hyrule Edition, porque ya van dos generaciones que existe la Hyrule Edition, así que me sirve. Y bueno, como pueden ver, es hermosísima. O sea, tengo que aprovechar de enseñarla. No todos los días puedo enseñar esta hermosa consola, así que si tengo la oportunidad la enseño. Es al igual que esta dorada. Creo que es un dorado un poco más oscuro. Vamos a ver bien después. Pero bueno, es hermosa, así que espero que esta sea igual de hermosa. Ya, perdón, volvamos a la caja. Me distraje mucho con la 3DS. Aquí en la parte de atrás tenemos la consola por atrás, que ya cuando la abra la vamos a ver bien. Y por los costados solamente tenemos el símbolo de la familia real. Arriba Nintendo y abajo información de qué contiene la caja, etc. Ahora sí, vamos a abrirla. Jalamos la pestañita de acá. No ha venido con sello, así que bueno, pues quizás alguien ya la abrió. No, no creo que nadie la haya abierto. Espero. Pero bueno, la abrimos. Y aquí tenemos la información más básica que tienes que saber cuando vas a abrir una Switch, cuando vas a usar una Switch por primera vez. Que bueno, pues la conectes antes de configurarla. Pero normalmente vienen con un poquito de batería, así que no es necesario conectarla. Y acá sale, bueno, pues la página web para si necesitas ayuda, ¿no? Vamos a sacar esto. Y la consola creo que está acá en la parte de abajo, si no me equivoco. Sí, ahí la tenemos. Voy a sacar esta cajita para que no estorbe. Y acá tenemos ya la consola como que súper protegida en caso se golpee o algo en el transporte. Voy a sacarla. Es hermosísima. Ya, no. La voy a dejar, la voy a ignorar por un segundo, solo para terminar de sacar las cosas de la caja. Que prefiero hacer eso. Y ya luego me dedico a ver qué onda con la consola. Aquí, a ver, esperen. Creo que es más fácil abrirla de aquí abajo. Sí. Ya, aquí abajo vienen manuales nada más. Y el cargador, que en este caso en verdad no lo voy a sacar porque tengo ya varios cargadores en todas partes. Tengo uno en mi cuarto, tengo uno acá. No es necesario sacar este, así que lo voy a guardar. Y esta consola no tiene Joy-Cons, no tiene Grip, no tiene nada más. Es todo lo que viene en la caja. Así que voy a ponerlo también a un costado. Ahora sí toca ver la consola. Bueno, todavía la tengo aquí en su plasticazo, pero ya la voy a sacar. A pesar de que tiene el plástico todo opaco, se ve hermosa. Así que ya quiero ver el brillo del dorado. Que va a ser hermoso. Holy. No puedo decir esa palabra mala. Wow, está hermosa. Está hermosísima. Doradísima. Dorado oro puro, literal. No sé cómo se verá en cámara, pero aquí en persona es preciosa. Bueno, creo que a simple vista se puede ver lo hermosa que está esta consola. Es que está demasiado linda. Se ve toda elegante, premium, divina. O sea, literalmente. No sé qué otro adjetivo usar para dar a entender lo preciosa que está. Pero bueno, es de Zelda. Y ya claramente como que yo tengo un problema con las ediciones de Zelda. Y me encantan. Así sean feas. O sea, yo sé que la 2DS verde de Zelda que les he enseñado en otros videos es horrible. Pero me encanta porque es de Zelda. Así que quizás no soy la mejor persona para opinar si es que es bonita o no, porque estoy un poco cegada con el hecho de que sea de Zelda y el hecho de que sea dorada. Pero bueno, en mi opinión, es la Switch Lite más hermosa que hay. En cuanto a comodidad, yo siempre diré que la Switch Lite es mucho más cómoda que la normal o que la OLED. O sea, realmente me parece mucho más cómoda para jugarla por más horas. Pero por el único motivo por el que no la utilizo como consola principal, y en verdad solo la utilizo cuando me voy de viaje, es porque no tiene una pantalla OLED. O sea, antes de que saliera la Switch OLED, yo siempre usaba mi consola, mi Lite negra de Pokémon Diamante y Perla. Esa era mi consola principal. Hasta que salió la Switch OLED y me enamoré de la pantalla y ya como que no quiero volver a una pantalla que no es OLED si es que tengo la OLED. No sé si me dejo entender. A pesar de que me parezca esta mucho más cómoda. O sea, que si Nintendo hubiera decidido sacar una Switch Lite OLED, para mí hubiera sido la Switch definitiva. O sea, la mejor Switch que te puedes comprar. Pero bueno, quizás en algún momento yo me anime y decida hacer una modificación y le ponga una pantalla OLED porque se puede. He visto videos, sé que se puede. Debe ser complicado y probablemente yo no tengo la habilidad para hacerlo, pero hay gente que sí, así que por ahí que lo mando a hacer en algún momento de la vida. No lo sé. Pero bueno, por ahora sigamos viendo esta belleza. Bueno, aquí en la parte de adelante, en verdad, el único, aparte de que es toda doradita y que los botones son negros, 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 el único detalle que tenemos es aquí la trifuerza, que se ve hermosa, en verdad. Es un detalle pequeño, pero bonito. Me hubiera gustado que estén los dos lados, quizás, como que esté aquí y que para mantener la simetría de la consola también esté aquí. Hubiera sido un detalle bonito, pero bueno, por algo será que le pusieron solo una trifuerza ahí. Los botones, bueno, los de acá arriba no son negros, son los únicos que no son negros, el de encendido y el de volumen. Es como de un marrón claro o un beige, que se ve bastante bien. Yo no sé por qué habrán decidido solo esos botones mantenerlos como que del mismo color de la consola. Hubiera sido interesante que quizás todos los botones de la parte superior sean de ese color. Pero bueno, no sé por qué habrán hecho esa elección de diseño. Pero no me molesta, me gusta que el negro también esté presente. Al comienzo me pareció que era mucho contraste el negro sobre el dorado, pero ya me estoy acostumbrando y creo que sí se ve bastante bien. Y en la parte de acá atrás tenemos el símbolo de la familia real, que es, bueno, la trifuerza. Y esto representando a un pelícaro o neburí. Si han jugado a Skyward Sword, sabrán de lo que estoy hablando. Y tenemos el logo de Nintendo Switch aquí en una esquina en vez de al centro, que es lo normal, ¿no? Que esté al centro. Pero bueno, obviamente el símbolo de la familia real es mucho más importante que el de la Switch. Así que todo bien. Lo que quiero hacer ahora es comparar con las otras consolas. Así que vamos a ver. A ver, primero vamos a compararla con la 3DS, con la New 3DS Hyrule Edition. Que en verdad, obviamente no hay mucho que comparar más que el dorado y el diseño, que vemos rápidamente que es un dorado completamente distinto. Este es un dorado claro, este es un dorado oscuro. Lo único que tienen en común básicamente es que las dos tienen el símbolo de la familia real. Pero este símbolo hay como un montón de detalles. O sea, es súper detallado. En cambio, este es más minimalista y solo tiene triángulos. Lo cual me gusta mucho. Este es más minimalista, este es más recargada. Ambas me encantan y en verdad no se parecen mucho solamente porque las dos tienen el símbolo, pero nada más. Y aquí tengo la Switch OLED de Tears of the Kingdom que la traje no tanto para comparar el tamaño, porque creo que a todos sabemos más o menos la diferencia de tamaños que hay entre las dos consolas, sino porque quería ver si era el mismo tono de dorado y es muy parecido, pero no es el mismo. Diría que este es un poquito más, o sea, la de Tears of the Kingdom es un poco más opaco. Este es un poquito más vivo, pero en verdad son muy similares. A simple vista parece el mismo dorado. Habría que verlo así lado a lado para darse cuenta que no es el mismo dorado. Al final las dos son hermosas, pero si tuviera que escoger cuál es más bonita de estas dos, la verdad, la verdad que esta. Me quedo con la light solo como belleza de afuera, porque al final esta de acá tiene una pantalla OLED y yo voy a preferir la pantalla OLED, pero en cuanto a diseño de afuera, esta me parece más bonita, me parece más, no sé, creo que es más clásica, tiene el símbolo aquí atrás. Esta de acá, en verdad, si la ves así nomás, quizás hasta ni siquiera piensas que es de Zelda porque no hay trifuerza, no hay nada. Si es que la ves puesta en el dock, ahí sí, en el dock te puedo decir ok, ok, aquí ya es otra cosa, tenemos la trifuerza, tenemos toda la familia real, tenemos el dragón, este Sonan, o sea, como que con el dock sí te digo ok, ahí sí me la pienso porque esta consola puesta en el dock me parece 10 de 10, ahí sí como que no sabría cuál escoger de las dos, pero si la quito del dock en verdad no me encanta tanto como esta. Me acabo de dar cuenta que la estoy comparando con todas las consolas de la vida y no la he prendido por primera vez así que vamos a prenderla para ver esa primera animación que siempre sale cuando la enciendes por primera vez con la música que solo sale cuando la enciendes por primera vez. Ahí está el logo de Nintendo y... Ahí está y ahí te has de escoger el idioma primero sí, el idioma y bueno, ya pues luego oigan, me acabo de dar cuenta de algo no venía con una suscripción me acabo de acordar que la Switch Lite dorada venía con una suscripción de un año al online no es cierto viene ¿no? ¿o lo soñé? ¿no lo soñé? no, no, no lo soñé tiene que estar aquí no está por lo que estoy viendo acá parece que es la edición que llega a Singapur Tailandia Malasia y acá sale sí me ha llegado esta edición bueno, o sea esta consola perdón es la misma edición pero la consola es la que llega al Middle East Southeast Asia o sea como que esta es la consola que llega tipo a Singapur a Indonesia a todos los países no es la consola que ha debido llegar a Perú ¿me entienden? no sé cómo ha pasado esto no me quejo al final la caja es igualita y todo pero me da pena que no haya no haya venido la suscripción online yo quería regalárselas arandanitos realmente quería regalárselas pero bueno pues no importa lo importante es que tengo la consola y que bueno funciona así que todo bien bueno ya después la voy a terminar de configurar y la voy a estrenar con Echoes of Wisdom obviamente y ahora lo que quiero hacer es ver si hablar con ustedes si es que vale la pena o no comentarles qué opino al respecto porque independientemente de si vale la pena una Switch en el 2024 a puertas de lanzamiento de la Switch 2 ya eso depende de cada uno y es un tema que en verdad estamos muy cerca al lanzamiento como para darte una opinión como que muy certera como para decirte sí, sí vale la pena es que va a depender de cada uno como que básicamente les puedo decir que si no tienes una Switch no has tenido una Switch y te compras una hora vas a tener demasiados juegos por jugar y en verdad a pesar de que salga en dos meses o en no sé cinco meses la Switch 2 vas a estar con tanto entretenimiento encima que no te va a importar mucho y puedes esperar un tiempo para comprártela nunca es tarde para comprarte una consola realmente jamás pero bueno fuera de eso yo quiero hablar de esta edición en específico si vale la pena esta edición y yo creo que si vale la pena así ya tengas una Switch Lite Switch normal lo que sea o no tengas porque yo lo veo como una inversión es una inversión pequeña pero creo que vale la pena porque lo he vivido desde el otro lado porque yo he comprado muchas consolas de Zelda después como que muchos años después de que han sido lanzadas tengo todas las 3DS que tengo de Zelda las he comprado después de su lanzamiento algunas cerca al lanzamiento tipo unos meses después otras años después esa de Hyrule que les enseñé en la New 3DS de edición esta de acá esta de acá costó cuando salió a la venta 200 dólares yo la compré a 450 dólares o sea esa persona tuvo 250 dólares de ganancia pero sí o sea en verdad les digo en serio yo veo esto como una inversión y en algún día si el día de mañana necesito vender cosas porque necesito dinero espero que no suceda pero si sucede sé que vendiendo estas consolas voy a poder generar una buena ganancia la verdad estas consolas de ediciones especiales nunca se devalúan jamás en especial si son de Zelda no la pienses tanto si es que en verdad te gusta cómprala si es que puedes hacerlo más adelante la puedes vender y va a valer lo mismo o incluso más dependiendo del tiempo que esperes para hacerlo así que bueno yo me voy a plantear todavía me estoy planteando comprarme una más y tenerla ahí para invertir a futuro así stonks ahora sí en conclusión arándanos la Switch Lite de Zelda edición Hyrule está hermosísima probablemente la Switch Lite no no probablemente la Switch Lite más hermosa que hay y una de las Switches más hermosas que hay obviamente junto con su hermana la OLED de Tears of the Kingdom como les dije con el dock es hermosa y me encanta pero una vez que la sacas del dock como que pierde un poco la esencia celdera digamos que esta de acá la tiene pues todo el tiempo o sea por donde la veas no sé yo la veo muy celdera con la trifuerza acá el símbolo de la familia real aquí o sea como que es la la consola de Zelda definitiva la Switch de Zelda definitiva pero bueno estoy muy feliz de poder tener las dos ediciones que han salido de Switch de Zelda y me hubiera gustado me hubiera gustado que fueran quizás unas tres o cuatro ediciones de Zelda de Switch porque con la 3DS tuvimos seis 3DS de Zelda con la Switch solo hemos tenido dos pero bueno me conformo con estas dos porque son dos Switches muy 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 lindas y estoy súper feliz de poder tenerla ahora sí eso ha sido todo para este video espero que les haya gustado mucho si fue así dejen su like si no su dislike y discúlpenme que me haya demorado tanto en traerles el unboxing pero bueno se demoraron mucho en llegar aquí a Perú y encima llegaron desde el sudeste asiático y sin la suscripción online lo cual es un poco triste pero bueno así pasa y como siempre quiero agradecerle a mis super grandanitos Ultimate muchas gracias por el apoyo todos los meses dejo sus nombres al final y ya nos vemos en el próximo video chaofas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!